alex rodríguez y jennifer lópez cancelan su boda y terminan su noviazgo así señores jennifer lópez ha decidido cancelar su boda con el ex yanquis de new york alex rodríguez y pone punto final a su relación con él de ascendencia dominicana señores reciben de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos les deseo muchas bendiciones edward ventura su amigo de siempre les habla señores luego de varios meses de rumores de una supuesta infidelidad de parte de alex rodríguez el ex liga mayorista hacia su prometida de hace casi dos años jennifer lópez múltiples fuentes han confirmado que la pareja latina de los últimos años ha cancelado su boda y terminado su relación amorosa de manera inmediata pues con el ex de los yanquis de new york quedando como el villano de la película así es señores según fuentes cercanas informaron pues que luego de los múltiples humores que apuntaban a una aventura de alex rodríguez contra madison lecroyd miembro del cast del reality show pues pues sort en charm laborícua jennifer lópez había confrontado al ex jugador y decidió cancelar su compromiso pues de boda la boda que estaban planeando por consiguiente también su relación amorosa así es lecroy recientemente confirmó que ella y alex rodríguez habían tenido videollamadas por phrase time recientemente y que habían hablado por mensajes privados de instagram pero que nunca se habían visto en persona diciendo que nunca ha engañado físicamente a su prometida jennifer lópez conmigo según pues comentó esta fuente pues la fuente comentó al portal de un portal de escándalo que lecroyd fue la gota que derramó el vaso con el rompimiento de la relación entre alex rodríguez y jennifer lópez que ya tenían problemas previos en relación o sea con su relación e incluso habían ido a terapia de pareja en meses pasados para resolver sus diferencias personales con relación a este tema así es que tal y como se veía venir pues esta situación ha estado pasando mejor dicho ya pasó entre jennifer lópez y alex rodríguez pues este viernes alex rodríguez publicó una foto de él en instagram en su yate en miami haciendo muecas y mirando así es dice no te preocupe sólo hazlo una vez así es es uno de los mensajes que colgó alex rodríguez en su cuenta en su cuenta de instagram mientras que mientras tanto o sea alex rodríguez está en miami en su yate jennifer lópez publicó una serie de vídeos viejos riéndose en varias apariciones de televisión y entrevistas en este momento jennifer lópez se encuentra en la república dominicana grabando una película y aparentemente esto podría también haber dado pie a esa situación de la separación pero el la razón principal es esta dama que hemos mencionado anteriormente y es la que ha sido la la pues la manzana de la discordia aparentemente entre esta relación de jennifer lópez y alex rodríguez si es que termina el romance es lamentable porque no nos arreglamos de eso ahora bien también entendemos que posiblemente exista la reconciliación porque una cosa es que esta situación que haya una separación y otra cosa es que posiblemente ellos pudiesen estar nueva vez reconciliándose bueno nos gustaría así escuchar sus comentarios con relación a esto qué les parece esta situación del rompimiento de la relación de jennifer lópez alex rodríguez recuerden ustedes que hace unos días también habíamos aunque jennifer lópez luego desmintió eso pero también es posible que esto haya traído parte de esa situación a colación el hecho de que se decía que ella le exigía una serie de cosas alex rodríguez para poder pues casarse con él dentro de ellas dentro de esas cosas era que tenía ella que tener acceso a su celular 24 horas al día que no podría que no podía viajar con mujeres que no sean ella o sus hijas entre muchísimas otras cosas eso se especuló pero hoy en día tomando en cuenta esta situación esta noticia no dudamos de que eso fuese cierto así es que señores gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes